Una tragedia ha dejado desconsolada a una familia. La pequeña Jocelyn Molina Rivas, de tan solo 12 años, murió tras chocar el auto Toyota Corolla que conducía mientras que su padrastro, quien iba como pasajero, resultó gravemente herido y quedó en coma, indicaron las autoridades policiales. El diario Mirror reportó este miércoles que la pequeña Jocelyn Molina Rivas murió cuando el automóvil salió disparado de la carretera y chocó contra un árbol el domingo 24 de julio. Según la policía, ella conducía el vehículo Broken Line Parkway, en Colombia, Maryland, alrededor de las 2 de la madrugada, mientras su madre estaba en casa sin tener idea de lo que estaba ocurriendo. Su padrastro, de 36 años, era pasajero en el auto y ahora está en coma después de haber resultado gravemente herido en el accidente, acortó el reporte de Mirror. La madre de la niña, Grecia Rivas, contó que se había despertado en la cama al no darse cuenta que Jocelyn Molina no estaba allí con ella. Yo estaba dormida, no sentía a mi niña y cuando desperté estaba asustada, no encontraba las llaves de mi auto, no sabía dónde estaba Jocelyn, expresó afligida la madre a Telemundo 44, citado también por Mirror.